Y siguen, y siguen, y siguen los envaseitos Esto que dicen, esto que dicen Y para todos, todos los perrudos Allá, allá, allá San Campos de Corrientes Allá, frente a los discos rodeos Engreídos por los papas Traba en su tierra su guapa Insultándole a unos dedos Se ha sustrado junto al monte Iniciándonos a que el dedo En Chepesina se aguanta Las pesunas se levantan del fuego que va hacia el cielo Cuando todos se luchan Con un salto en la computa Al morir su aquella tarde En una noche de sangre Y un palpamento en la sierra ¡Vamos! 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 Carpecha, carpecha Carpecha ¡Esta es la gente de Villa Santinche! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Seguido, seguido, seguido, seguido! ¡Venta, venta, venta, cumbito! ¡Eso, alegría, alegría, más! ¡Con fuerza, con fuerza, con fuerza! ¡Vamos, que se viene el baile, vamos, ché! ¡A ver, ese sapuque! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Y el que no hace esa puta ya es una madrigada! ¡Una vez se me va a estar abierto, compad! ¡Papé, cha! ¡Papé, cha! ¡Chapa, cha! ¡Chapa, cha! ¡Chapa, cha! ¡Chapa, cha! ¡Chapa, cha! ¡Dale, catalán! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso, feliz! Sigue, 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 sigue No le afloje, no le afloje, vamos a ganar con él No la suelten la vieja, no la suelten ¡Vamos, fallente, querido! ¡Dale, sotito viejo, la mamá! ¡En las cámaras del piso catalán en la noche! ¡Saporta, zaporta! ¡Saporta! 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 Allá en el barrio de silencio de costado con el cañón Entre el río en el agua pirusa en el negro en el acuario ¡En todas las cámaras del huerto patrilleros! ¡En tu boca en el trabero! ¡San niebla con el espón! ¡En tu boca de la hecha que es la boca valentosa! ¡En tu mierda la buena voz en el cantar de su amor! ¡Con el río en la izquierda que salve de la gente! ¡Y vence que está la gente con el temario de carpera! ¡En tu mierda la buena voz! ¡En tu mierda la buena voz! ¡Vocicidades! ¡La cerquilanza de ayer! ¡Br ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Muchísimas gracias, gente! ¡Estos fueron los capichos del show! ¡Capichos!